Buenos días, mi nombre es William Puche Plaza, actualmente soy el director del Grupo de Investigación en Telecomunicaciones GUIAT. El grupo tiene como eje temático trabajar líneas de Internet de las Cosas, comunicaciones ópticas, sistemas inalámbricos y sufrir las necesidades que en realidad los centros de comunicaciones necesitan. El grupo de investigación también tiene proyectos que trabajan a través del sector agro, la Facultad de Ciencias Agrarias del Politécnico, por lo menos hay misas a cada día. Tenemos proyectos articulados con la Facultad de Ciencias Agrarias supliendo la necesidad del sector agro. De igual forma, soy coordinador del semillero en redes y comunicaciones CITA. Este semillero es muy conocido porque hemos participado en muchos eventos nacionales e internacionales como es Recursión Nacional y Local. Somos un grupo que potencializa los sistemas de comunicaciones y suplimos las necesidades que el sector, el área de las telecomunicaciones necesita.